Mira que está acostumbrado a ver casi, casi de todo, pero el caso es que el zapeador no sabía dónde meterse cuando la cadena verde de A3 Media hizo pública su cazada infraganti. Mediaset movió de tele 5 a 4 su mujeres y hombres y viceversa con el objetivo de cautivar a la audiencia más juvenil de la franja de sobremesa y poder recortar distancias con la sexta, pero parece que la cosa no termina de funcionar, por más que pasan las semanas. De hecho, lejos de recortarse la distancia aumenta, como se percibió este lunes con un 3. 4% y 416.000 espectadores para el programa de los tronistas de 4 y un 7% y 800.000 para el zapeando de la sexta. Claro que no era para, menos teniendo en cuenta que el programa de zapping de la cadena verde de A3 Media emitió las imágenes en exclusiva de la pillada a Mickey Nadal en zapeando como altavoz humano. Y es que Frank Blanco pilló a Mickey Nadal antes de empezar el programa con más hambre de lo habitual. El presentador del programa mostró en exclusiva las imágenes nunca vistas del zapeador Maño. ¡Gracias!